¡Aquí, aquí, 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 aro! ¡Carolina, arión! ¡Carolina, arión! ¡Diga, diga, diga! ¡Din pa' p'in-tinga, ratin, tin, daripo ariqui! ¡Gatá una, ven, un laio! ¡Es una luz, a verte, aquí, aro! ¡Carolina, arión! ¡Carolina, arión! ¡Ya lo meterán a pez, maya! ¡Qué maliñersa! ¡Carolina, arión! ¡Que nos deja conmigo! ¡Carolina, arión! ¡Far Italia, arión! ¡Cantar! ¡ meterá Jeremiah! ¡Arión, arión! ¡Far लť, árión! No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!